Hay música en tu voz Hay música en tu voz Hay música en tu voz Te amas teniendo amor Y siento por tu encantos Felicidad de amor Temor de amarte tanto Y eres maravillosa Vida consentida Porque tú eres la vida De Rolando Fargo Yo quiero de ti La llama en que se quema la razón Sentirte temblorosa devoción Si tu tostada piel llego a besar Mira tienes tú De la ruido sutil lujo de canción Y por eso al estar cerca de ti Y barbita mi corazón Hay música en tu voz Hay música en tus manos Son tus labios de miel Tus corales hermanos Y eres maravillosa Y eres maravillosa Vida consentida Porque tú eres maravillosa Porque tú eres maravillosa De una gran ilusión De una gran ilusión Y es maravillosa Vida tienes tú Vida tienes tú El arroyo sutil lujo de la canción Y por eso al estar cerca de ti Y palpita mi corazón Hay música en tu voz Hay música en tus manos Son tus labios de miel Dos corales hermanos Y eres maravillosa Vida consentida Ah, porque tú eres la vida De una gran ilusión Y es maravillosa